Bueno, quiero aprender HTML, voy a probar el navegador Chromium, que es otro navegador, ¿vale? Y voy a poner, aprender HTML, o puedo poner, si quiero, learn HTML, porque quiero aprender yo en inglés, ¿ok? Hay páginas a porrillo, ¿vale? Por ejemplo, FreeCodeCamp, está muy bien, está en castellano, si se carga, sale una muchacha que te va explicando los primeros pasos y luego tiene un montón de vídeos que te va explicando, por si no os gusto yo, por lo que sea, pues, luego está CodeAcademy, que también está bien, y yo, pero a mí me gusta esta página. W3Schools, que está ahí puesta para cuando tengáis que meter ahora, ¿vale? Entonces, vienen tutoriales, viene aquí a la izquierda un montón de, todo lo que vais a estudiar, o lo que se puede estudiar y aprender, y es gratis. Y a mí lo que me gusta es que esto tiene un Try Yourself, que significa, pruébalo tú mismo, pruébalo tú mismo. Te mete aquí, te mete aquí, y te sale la página, o sea, el HTML de la página, y el texto de la página. Esto es como se va a ver esto. Y aquí os explico las zonas que tiene una página. Tiene, tiene, TACs, un TAC es cada una de estas palabras que está entre un signo de menor y un signo de mayor. Los TACs normalmente son de apertura y de cierre, es decir, si hay un TAC HTML, tiene que haber un TAC barra HTML. Luego está la cabecera, en la cabecera aquí solo está el título, ¿vale? TAC, cabecera, aquí acaba la cabecera, título, título, aquí está el título, aquí termina el título. El título es lo que se ve aquí en la página, ¿vale? Si yo cambio esto, aquí es que no se ve el título en esta página, luego se verá. Y yo voy a poner aquí, que es la IA, que lleva tilde, que es la inteligencia artificial. Body, body es el cuerpo de la página, lo que se ve dentro de la página. Un H1 es el encabezamiento, aquí empieza el encabezamiento y aquí termina. Y, pues, un párrafo normal, aquí empieza y aquí termina. Definición de IA. Y aquí me ponéis que es la inteligencia artificial. ¿En Internet está todo? Pues, yo qué sé. Os puedo demostrar ahora mismo que no está todo ni todo lo que hay en Internet regla. Pero voy a ver si esta definición me gusta a mí, que sí, yo soy ingeniero informático y yo sí sé lo que es la inteligencia artificial. Y yo puedo discernir si es verdad lo que dice aquí o no, ¿vale? Porque lo diga en Internet no tiene que ser verdad. Iberdrola es una empresa que debería decir cosas que son verdad, pero no lo sé, si lo va a hacer o no, ¿vale? No lo sé. Bien, esto es una página del gobierno de España en plan de recuperación, transformación y resiliencia. Dice, la inteligencia artificial, al igual que la humana, es un concepto complejo de definir. Aún no existe una definición formal universalmente aceptada. Cierto, es la primera página donde encuentro esto que es verdad. Muy larga la definición. No, no me gusta. Todo lo que es más simple es menos verdad, pero eso es verdad. Aquí lo que hacen es decir, mira, no hay una definición exacta, te voy a dar mi definición y te voy a enseñar algunas características. Y eso también está bien. IBM, que es la primera empresa de ordenadores, debería tener una buena, y Wikipedia, bueno, Wikipedia, vamos a ver, Wikipedia, ¿qué dice? Venga, esta me gusta porque es compleja, ¿vale? Copiar. Pegar. Y ahora si le doy aquí a RAM. Se ve como en la página. El título no se ve, pero ahora se verá. Definición de IA y luego la inteligencia artificial. En el contexto de las ciencias de la computación, yo soy ingeniero informático, me llaman informático, yo prefiero que me digan que soy el profesor de ciencias de la computación, porque son ciencias. En una disciplina hay un conjunto de capacidades cognoscitivas del conocimiento e intelectuales, expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos, cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilen información. Importante que mejoren conforme recopilen información. Cuanto más aprenden, más listas son. Pues esto es lo que quiero que hagáis ahora mismo. La página está ahí, os metéis, buscáis la definición de IA, ponéis definición de IA y lo que es, a ver qué encontráis vosotros. ¿Vale?